Cuando miro el cansancio de tus brazos y me pregunto donde fue tu estrella la que germina cuando muere el tiempo sobre tu blanca y adro a primavera la que germina cuando muere el tiempo sobre tu blanca y adro a primavera cuando sacudo en negras borracheras el largo vino de mis madrugadas sobre tu muro me vuelvo enredadera con un cacho de luna hago una almohada sobre tu muro me vuelvo enredadera con un cacho de luna hago una almohada entonces cuando busco mostradores que me digan por qué no estás conmigo voy como un perro vagabundo y solo me miro sin mirarme un rato largo y me quedo pensando en alto verde y en lo poco que vale andar llorando en el amor prefiero ser tienda y no el mendigo jamás canario de tus dulces besos yo quiero ser un gorrión en libertad jamás canario de tu jaula preso yo quiero ser un gorrión en libertad jamás canario de tu jaula preso antes que el agua gris de la laguna bebo la sangre de una yegua degollada no tengo tiempo para andar mintiendo galopo la verdad apuñalada no tengo tiempo para andar mintiendo galopo la verdad apuñalada entonces cuando busco mostradores que me digan por qué no estás conmigo voy como un perro vagabundo y solo me miro sin mirarme un rato largo y me quedo pensando en alto verde y en lo poco que vale andar llorando y me quedo pensando en alto verde y en lo poco que vale andar llorando